En primer lugar, quiero felicitar a Pere Aragonés, al presidente de la Generalitat, porque el Comité Olímpico Español ha hecho suya la propuesta de Juegos que la Generalitat planteaba al principio de toda esta aventura. La Generalitat decía que los Juegos eran un proyecto de Cataluña y que, si acaso, Aragón podía tener algunas pruebas, pero que su papel quedaría reducido al de mera comparsa. Y lo cierto es que el Juegos ha hecho suya esa tesis. El papel que se le reserva a Aragón es tan residual, es tan insignificante, que resulta totalmente inaceptable. Primero, por una cuestión de respeto y de dignidad. Y segundo, y sobre todo, porque para el Pirineo Aragonés es clarísimamente perjudicial para las aspiraciones comerciales de desarrollo económico y de creación de empleo de la nieve de nuestro Pirineo, como era intención, alguien puede tener la tentación de que más valen unas migajas que nada. Pero a estos buenos amigos llevo unas cuantas horas diciéndoles que unas migajas no es menos que nada, que unas migajas son una clara pérdida de posiciones y una clara pérdida de competitividad.